Te invito a seguirme, a mí, a ellos, a mi hogar. Esto es muy Muscari. Entrá. ¿Y tus padres se han metido en los hombres de tu vida, Silvia? No, yo no tuve una familia que se ha metido en nada. ¿No? No, yo no tuve una mamá y un papá que me acuerde que me hayan tenido en brazos, que me hayan mimado, que me hayan dicho te quiero, que me hayan peinado. Yo tenía el brazo siempre muy largo. Que me hayan abrazado. No tengo ningún recuerdo lindo de ellos, como padres. Nunca me ha faltado techo, vacaciones, cumpleaños, escuelas pagas, ropa, techo, casa, auto. Yo no conocí un hombre en mi vida, ni a mi papá. Te faltó todo si no tuviste amor. Yo soy, estoy para dar. Soy muy, muy, no sé, miré a las fronteras allá donde están en guerra para agarrarle la mano a los nenitos que están sufriendo. Esas cosas haría. Me voy a sacar los lentes. Porque yo me emociono cuando hablo de estas cosas. O sea, soy muy humanista, ¿es la palabra? Sí, o idealista. Sí, sí, sí. Yo tranquilamente me iría allá a las fronteras y le daría así la mano a los chicos. Los contenedores. No sé otra cosa que hacer. Yo no sé medicina, no sé cuidarlos, nada, ¿no? Pero soy muy contenedora, soy muy de dar. No, no, te pregunto eso. Como que tuviste unos límites muy concretos con un tipo con el que mantuviste un amor lírico durante años aunque se terminó, como Silvio Soldán. Es que en mi casa nunca me enseñaron nada, absolutamente nada. Ya te digo, no tuve familia. Entonces tuve que aprender las cosas como pude. Entonces, para irme de mi casa rápido, porque ya no aguantaba a mis padres, sobre todo a mi mamá, me puse de novia a los 18, a los 20 me casé. Yo tengo una familia muy rara. Sí. Una familia donde a mí el país, incluso de otros países, lo sé que me aman, y mi propia familia me odia. ¿Por qué tu familia te odia? Entonces a mis chicos le picaron el cerebro, se lo comieron y yo no sé mis hijos qué piensan de mí. Yo hace tres años que no los veo. ¿Por qué sentís que tu familia te odia, Silvia? Sí, porque te das cuenta. ¿Pero por qué? Digo, ¿cuál crees que es la razón por la cual le pasa esto? ¿Nunca lo descubriste? ¿Nunca te lo dijeron? ¿Tampoco? Mirá que tengo horas para sentarme y mirar el techo y pensar por qué, por qué. ¿Por ser diferente? Claro. ¿Te preocupa lo que digan los otros de vos, la crítica? No, nada, en absoluto. ¿Nunca? No. Yo soy yo y vivo en mi burbuja, en mi mundo y los demás. No sé lo que son los celos, la envidia, la competencia. No sé nada, ni me importa. Yo soy yo y me planto y acá estoy. ¿Y vos, Eugenia, te preocupa el escándalo, el que dirán, el ridículo? Yo dejo, para vivir, dejo vivir. Que cada uno hace lo que quiere. Para mí lo más importante es que sea feliz la persona. Nunca critico a nadie porque me criticaría a mí misma. Ajá. ¿No? ¿Por qué no? ¿Vos has sido plena sexualmente como mujer? ¿Has encontrado esa media naranja que te ha completado sexualmente alguna vez? No, creí que la había encontrado. Creí que la había encontrado, pero con el tiempo me di cuenta que no. Que te equivocaste. Sí. Sí, sí, sí. ¿Y la admiración? No, pensé que me había enamorado y que esa persona se había enamorado de mí. Ya saben de quién estoy hablando. Sí, claro. Y sin embargo, no. No fue así. ¿Vos sentís que Silvia nunca estuvo enamorado de vos? No, no, pero nada. ¿Incluso todos los años que te había escuchado? No, era el hombre grande que tenía a la nena linda al lado y le daba todos los gustos para llamar la atención donde llegaba y qué sé yo. Y era él que estaba en decadencia. Conmigo levantó y le dio un hijo y bueno, y está todo bien. Pero él tiene esa cosa con la madre. Fíjate que va a cumplir 80 años, la madre 99 y sigue soltero y con ella, con la madre. Y me dejó a mí con un nene de un año por la madre. Y vos, Silvia, ¿de qué te arrepentís? ¿De lo que te pasó? Si pudieras cambiar cosas de las que te pasaron, ¿qué cambiarías? Y no haber sido siempre tan buena, tan incrédula, tan ingenua, tan infantil. Me gusta leer cuentos de hadas. No vivir tanto en una burbuja de una princesa que me creyó, que creé, ¿no? Esperando al príncipe azul y todas esas cosas. Poner los pies más sobre la tierra y no me hubieran pasado muchas de las cosas que me pasaron. Silvia, vos declaraste que en una época, no hace mucho, tenías sexo por dinero. ¿Eso te hizo fuerte? ¿Te convirtió en la mujer que vos sos hoy? No, a mí de chiquita mis padres me acostumbraron siempre a recibir regalos. Me daban regalos por eso. El rey, el papá Noel, el cumpleaños, lo que sea, ¿viste? Siempre en ese sentido, bien. Y bueno, me acostumbraron a recibir regalos y si hoy por hoy alguien me quiere hacer un regalo, llamémoslo así, chicos, olvídense, en la esquina E, pepe, 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 no, no soy eso. No, no, y aparte te quiero decir algo, Silvia. En el rubro 59 tampoco, pero si alguien me quiere hacer un regalo, ¿por qué? Lo agarrás. Me parece muy bien, sí. Obvio, no soy maleducada, vos me querés hacer un regalo, me decís, ay, Silvia, no sé, ¿qué te gustó? Esto, bueno, te lo regalo. ¿Qué te voy a decir? ¿Que no? Más bien. Te lo acepto y te digo gracias. No tengo ninguna censura legal con... A eso voy. Ningún tipo de censura con tu personalidad, a mí me gusta como sos. Que me quiera hacer un regalo, yo se lo acepto. Y por los hijos, todo. Si mi hijo estaba desesperada porque quería tener algo y yo no se lo podía dar, y venís vos y por medio de vos yo le podría comprar eso y dárselo, yo lo hacía. Porque por los hijos haces todo. Sí, sí. ¿Cuántas veces hemos salido con tanta gente por nada? Mejor salir por algo. Yo no me casé con un bisexual, un drogadito y un alcohólico y... ¿qué? Para eso prefiero que me hagan un regalo. ¿Te preocupa el paso del tiempo, la edad, el cuerpo, el deterioro? No. ¿No? No, no. Tengo una cosa... Fíjate que estoy espléndida y no tengo... 55 años tengo. ¿En serio? Sí. ¿Sé de quién es? No, eres un número. ¿No se dan los números? No. Ah, contame que me interesa. No eres un número. Pero yo estoy orgullosa, mírame. No, no, no eres un número. No tengo ninguna cirugía, no tengo nada. No hay que marcarte. Mira, Confucio, 600 años antes de Cristo, decía, si cantás tu tiempo, lo tienes. Si sabes callarlo, tienes la edad que representas y eso siempre depende de la bondad o maldad humana. Si yo soy buena, ¿qué? Maravillosamente bella eres. Si soy mala, digo que bien te conservas para los 15 años. No, pero yo sé que hay mucha gente, pero muchísima, que me envidian. Me envidian mucho. Yo soy una mujer muy envidiada. ¿Sí? Sí, totalmente. Y me encanta decir la edad para que vean. Acá estoy y sin ninguna operación. Y pienso seguir así. Y con 55 años y lo repito. Te invito a seguirme. A mí, a ellos, a mi hogar. Esto es muy Muscari. Entra. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!